Bueno, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta en una nueva parte de Easy Love, Droga. Y la verdad es que me quedé súper rayada. Pero bueno, vamos a continuar. De vuelta en mi habitación, estoy tumbada en la cama. Escucho el sonido de la lluvia con la mirada fija en el techo. ¿Están locos? Estoy loca, están locos. Yo nunca estoy loca, no hombre. La conversación con los hermanos Bartoli se repite una y otra vez en mi mente, como un disco rayado. Cuanto más lo pienso, más complicado me resulta aceptar los hechos. Puede que las altas fiebres, combinadas con la medicación, hayan alterado mis recuerdos y mis percepciones de la realidad. Pero de repente me surge una idea. Me siento en la cama, cojo el teléfono de la mesita de noche y busco el número de Sara para llamarla. Me pego el móvil al oído. Al cabo de cinco tonos oigo un kill. Salto al contestador. Es corazón. Nada, cuelgo e intento enviarle un mensaje. Mis dedos vuelan por las letras del teclado para formar palabras y oraciones en un intento de ordenar mis confusos pensamientos. Después de enviar el mensaje, me quedo un buen rato mirando fijamente la pantalla al tiempo que trato de apaciguar la profundidad a la profunda ansiedad que me atenaza poco a poco. No lo ha leído. No ha respuesta. Esas horas de lo que no hay, me inquieto su silencio. Aquí está pasando algo y que nadie me diga lo contrario. A decir verdad, no he elegido el mejor momento para hacer mutis. Ah, no ha elegido, perdón. Suele contestar al instante. Me escama mucho, no es típico de ella. ¿Y si le ha ocurrido algo? Compruebo la hora en el reloj. Los minutos parecen pasar a cámara lenta. Me levanto impaciente. La ansiedad me invade y me provoca todo tipo de miedos injustificados. Trago saliva e intento mantener la calma en vano. Alguien llama a la puerta y me saca de mis pensamientos. Respiro hondo y le digo que pase. Aparece Drogo en el pasillo con una tímida sonrisa en los labios. Salta la vista que se siente incómodo. ¿Cómo te encuentras, preciosa? ¿Mejor? ¿Preciosa? Estoy bien. Intento ordenar mis ideas. Otra vez me llaman al teléfono. Vengo. Vale, ya. ¿Te ayudo? ¿Por qué no? Si tienes un rato para estar conmigo. Por ti siempre. Luego entra en la habitación y con un gesto cariñoso me tiende los brazos. En sus labios se dibuja una sonrisa sincera. Busco consuelo entre sus brazos. Mantengo la distancia prudente. Yo por el momento voy a mostrarme prudente. ¿Qué no sé qué está pasando aquí? Me muero por darlo en la chuchón. Pero no parece lo más apropiado a tenor de la desosalgada que estoy. Prefiero hablar con la cabeza fría. Perdona, pero no estirar a Romacos. En lugar de ofenderse, Drogo se encoge de hombros como un corderito. Me siento culpable para rechazarlo de esa manera. Pero no tengo más remedio. Drogo quiero saber cuándo comenzaron mis desvaríos para distinguir la realidad de los delirios febriles. Eso está hecho. Pregúntame lo que quieras. No es tan sencillo. ¿Cómo abordo todo este embrollo para desemarañarlo? La situación con Víctor. Siento curiosidad por mi enfermedad. No sé nada acerca de esa supuesta enfermedad que me he contraído. ¿Cuándo caí enferma? ¿Qué ocurrió en realidad? Quiero saberlo. Dices que me entraron unas fiebres muy altas y que estuve varios días en cama. Que estaba tan mal que temisteis por mi vida. Pero no recuerdo nada. Tampoco me siento especialmente débil. Si hubiera estado a punto de morir a causa de esa enfermedad, ahora estaría sin fuerzas. Fíjate de mi palabra. Jamás olvidaré esa imagen. Estabas tumbada en la cama con la piel blanquecina. Parecías al borde de la muerte. Jamás me había... Jamás me había sentido tan impotente. Ni tan desgraciado. Resulta espantoso ver que la persona a quien amas se debate entre la vida y la muerte. Ese recuerdo tan doloroso aún tan vivido en su memoria la atormenta. Si la situación hubiese sido al contrario, yo estaría igual de descorazonada. Me hace un suspiro y jugueteo con un mechón de pelo. Tengo la impresión de que necesitaré cierto tiempo para encajar todas las piezas de este recompecabezas. Pero las cosas con más claridad dentro de unos días, cuando se me pasen los efectos de la medicación, me empezaré a recordar. Luego siente señal de aprobación y con pasos lentos acerca para abrazarme con infinita delicadeza, como si tuviera miedo de asustarme. En el instante tan solo siento una necesidad que me bese. Levanto ligeramente la cabeza y me dispongo a fundir mis labios con los suyos. Luego se inclina y me prendo un casto beso en la punta de la nariz. ¿Ya está? ¿Qué pasa con mis labios? ¿Ya está? ¿Desde cuándo te has vuelto tan racano con los besos? Básicamente desde que casi lo monto... Ah, me lo monto contigo delante de mis hermanos. Vos no eres tan precavido. El recuerdo de esa cena basta para sonrojarme como un tomate. Estuve aún triste perder el sentido de la decencia. Pero tranquila, esta noche podemos retomarlo por donde lo dejamos. Me pongo de morros. Baja esto un poquito. ¿Por qué quieres postergarlo? ¿Acaso tienes algo más interesante que hacer? Tengo que ir a la facultad, preciosa. Te confieso que llevo varios días haciendo novillos. ¿Desde cuándo te importa a ti hacer novillos? Este no es drogo. Si antes tenía mis dudas de que algo estaba pasando, no es tan confirmada. Este no drogo. Estaba tan preocupado por ti que Nicolás temía que lo pagase con alguien. Por eso no me despegue de tu lado. Gracias drogo. Me conmoveo mucho que hayas permanecido junto a mí todo este tiempo. A ver. Drogo, el que siempre te dice vamos a hacer novillos. ¿Tú te crees de verdad que se sentiría mal por hacerlos? Drogo me sonríe con dulzura. Tiene un brillo especial en los ojos. ¿Qué no haría por ti, verdad, cosita? Ahora sí ha dicho algo. Se llevó para mis adentros. Ahora sería el momento perfecto para tomarle la palabra. No voy a esperar a que llegue esta noche. Echo de menos la uni. Y ahora es hora de que retome mis estudios. Espera que me visto y te acompaño. Aún sigues convalesciente. Y dudo que sea buena idea. Mejor quédate en la casa y descansa. No me hacen falta mi mitos, Drogo. Estoy bien y de verdad que necesito retomar las riendas de mi vida. Drogo deja escapar un suspiro medio lo dramático y a todo seguido me lanza un guiño cómplice antes de salir de la habitación. Comprendo entonces que le gano. Me acerco al armario para coger el uniforme cuando de buenas a primeras lo veía aún con el pijama puesto entrompado en el cuarto. Lori, te he dicho que llames antes de entrar. Avergonzada Lori, ha echado la mirada y seguidamente me da la mano. ¿Tú quién eres? Perdona, es que me tenías muy preocupada. Pero ahora que estás mejor, ¿me ayudas a vestirme para el cole? Es que no podéis ver mi cara. O sea, ¿por qué no podéis ver mi cara? Porque ahora mismo tengo la cara que me estás contando. Me da en la nariz que este comportamiento tan emparagoso no hubiera nada bueno. Pero he de cumplir con mi deber de canguro. Pues claro, me pongo el uniforme y soy toda tuya. Pasamos unos minutos. Llamo a la puerta de su Alteza Lori y me adentro en su reino de color rosa chillón. Ah, yo no diría que es rosa chillón, ¿no? A decir verdad, añoro mi vida de canguro mucho más de lo que me atrevo a confesar. Lori es una pequeña diabla, pero en cierto modo también forma parte de mi familia. Mi sitio está aquí, soy una Bartoli. Todavía es muy pronto para decir que soy una Bartoli. Esa convicción me reconforta el alma y me otorga el valor que necesito para afrontar las despóticas maneras de la princesa Lori. He hecho un vistazo a la habitación y me asombro de lo ordenada que está. ¿Le habrá obligado Nicola a recogerlo todo? Para la mayor sorpresa, lo de ella tiene el uniforme puesto. Sentada en el borde de la cama con un libro en el regazo, tararé una canción mientras la ojea. Por más que me afronto los ojos para que se defanezca este espejismo, parece que esta imagen de inocencia se ajusta a la realidad. Aún así no pienso bajar la guardia. Lori. La niña parte de la mirada del libro y me regala una radiante sonrisa. Ni los angelitos del cielo. Con cautela me acerco al tocador y cojo el cepillo del pelo. Me hago la sirvienta dócil y le ordeno a que se acerque. Y no sé por qué tiene que venir eso de sirvienta dócil y ordenar, pero bueno. Es el momento propicio para empezar de cero con Lori. Esta vez no pienso permitir que me trate como un trapo. Lori, ven a sentarte junto al tocador para que te peine. Lori obedece en silencio. Laudelosa la observo con el rabillo del ojo. ¿En qué momento se pondrá a borde conmigo? Creo que tengo mañanas. Te pido por favor que me peines con cuidado. Amarañas. La conducta dócil y sumisa de Lori me inquieta. Sospecho que tanta amabilidad traerá consigo diabluras directamente proporcionales. Prendo uno de los rizos y me dispongo a cepillarlo con suma delicadeza. Alegre, Lori se pone a canturrear de nuevo. ¿Eh? ¿Estás bien, Lori? ¿Sí? ¿Por qué? Oye, ¿me puedes poner un lazo? Esbozo una sonrisa falsa en señal de aprobación. Y en silencio termino de desenredar el pelo. Me siento extrañamente incómoda. ¿Pero de qué va todo esto? ¿Qué le ha pasado a la diabólica Lori? Ya que me ha entrado como que iba a toser. No tosío, pero sentía que iba a toser. ¿Cómo se supone que tengo que reaccionar a este radical cambio de personalidad? ¿Preocupada? Interroga, Lori. Papá, hace un mes temores. No, no, interroga. Necesito aliviar mi conciencia. Tengo los nervios a flor de piel y me veo incapaz de aguantar mucho más, tío. Bueno, mucho más. Lori, ¿qué tramas? La niña se gira y me mira con gesto torcido. La miro fijamente a los ojos para ver si detecto algún indicio de malicia. ¿Cómo te has enterado? Eureka. Te tengo calada. Pero he disimulado muy bien. No es gusto. ¿Por qué no me cuentas qué sorpresa me tienes guardada? ¿No prefieres que siga siendo una sorpresa? Hola, ¿me toma por idiota o qué se ha creído? No me vengas con jueguecitos, Lori. Exijo saber qué tramas. Dímelo inmediatamente. Le haré agachar la cabeza al tiempo que aprieta los puños. Es evidente que se esfuerza por contenerse. Pero esta niñata no me da ninguna lástima. Quería hacerte un pastel de fresas. Envenenado, ¿no? Era una sorpresa, pero lo has echado todo a perder. Una tarta envenenada. Esta pesa lo mismo que yo. Oye, iba a decirle lo de la tarta envenenada, pero no me voy a pasar. No me quiero pasar todavía. Ya has hecho feliz sabiendo que piensa lo mismo. Lori abrió unos ojos como a platos y me miras tú, de facto. Me cruzo de brazos y la mantengo la mirada con autoridad. Sé que es todo puro teatro. Soy inmune a sus engaños. Era un regalo para celebrar que habías despertado. Nicola me ha prometido llevarme a la tienda después de clase para comprar los ingredientes. Eres una canguro de lo más mezquina. Solo quería hacerte feliz. Tú, feliz, a mí. Los ojos se le inundan de lágrimas. Lori no intenta ocultarlas sin salir corriendo ni aprovecharse de la situación para hacerse la víctima delante de sus hermanos. Se queda de pie y quieta observándome con una mirada tan inocente que me desconcierta. Me asalta las dudas. ¿Habré metido la pata? No, 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 que esta niña no es Lori. Que me la han cambiado mientras dormía. ¿De verdad? ¿De verdad querías hacerme una tarta? Lori siente con gesto sombrío. La verdad me corta la respiración y se me forma un nudo en el estómago. Como un canguro soy un auténtico desastre. Perdóname, Lori. Trato de arreglarlo e intento tomarme el colombro. Una lista siempre está bien. Ya me conoces, Lori. Siempre me preocupo por tonderías. Y esa vez me he asustado de una simple tarta. Me he quedado con cara de idiota. Sobre todo porque tengo ganas de probar la tarta. ¿Todavía quieres hacerla? Ya no te la mereces. Vale, cambiemos de táctica. Y si combinamos la tarta con una tarta tarde de compras, creo que ya han traído la nueva colección. Una leve sonrisa le ilumina el rostro. En ese preciso instante comprendo que Lori me mira con otros ojos. Algo menos me suena. ¿Me lo prometes? Claro que sí. Lori está ya en una risa sincera y contagiosa. Para mi sorpresa también me ha hecho reír. Justo en ese momento, Nicola llama a la puerta y entra. Siento interrumpir, señoritas, pero vas a llegar tarde al colegio, Lori. La pequeña se baja de un salto de la banqueta y corre a los brazos de su hermano con evidente alegría. Después de plantarle un beso en la mejilla, sale disparada por el pasillo. Lori está muy cambiada. Yo no digo nada linda. Aquí ha pasado algo. Necesito intercambiar impresiones con Nicola. No reconozco a Lori. Está tan cambiada, tan... humana. Nicola, tienes un momento. Me gustaría hablarte de Lori. ¿Ha ocurrido algo? ¿Recuerdas algo más de tus delirios febriles? Ahora que lo pienso, mis recelos se basan en la confusa comparación de dos versiones de Lori. Quizás me esté precipitando. De momento tengo la sensación de estar redescubriendo mi vida. Resulta de lo más extraño. He de ser paciente si quiero resolver este misterio. Y para empezar por el principio, volvamos a la facultad. Siento un arrebato de nostalgia al divisar de nuevo el edificio de la universidad. Tengo la impresión de que llevo siglos sin asistir a clase. En mi sueño, que resultaba tan realista, no podía llevar la vida de universitaria que yo quería por culpa de Víctor. Aún conservo ese recuerdo amargo, aunque todo parece indicar que se trataba de un delirio de mi inconsciente. De pronto alguien me agarra por el hombro con firmeza. Me sobresalto y me giro bruscamente. Me encuentro cara a cara con Sara que ríe sin parar. Para partirse de risa, ¿qué infantil oiré? Le voy a dar esta. Hola, Silene. Me alegro de volver a verte al pie del cañón. Parece... Ah, vale. Para ser tan temprano has demostrado buenos reflejos. Hola, Sara. Perdona, pero me has brillado en sí misma da. Lo de retomar las clases me tiene un pelín nerviosa. Tú dirás sobre ruedas, ya verás. Yo te ayudaré a sacar buenas notas. Cuenta conmigo. Gracias, Sara. Sobre todo porque me siento súper perdida desde que he recobrado el conocimiento. Todo parece tan distante. Bueno, tan distinto. Yo aquí cambiando palabras. ¿En qué sentido? Le confieso mis inquietudes, mido mis palabras. Por un momento voy a medir las palabras. En realidad no sé cómo explicarlo. Tengo la sensación de que mis recuerdos están distorsionados. Ah, ¿a qué te refieres? Digamos que mezclo ciertos acontecimientos y que me he olvidado unos cuantos detalles. Básicamente es como si el cerebro me fuese marcha atrás. Bueno, has estado... pero que muy enferma. Puede que tu cuerpo necesite tiempo para recuperarse del todo. Te aconsejo que te lo tomes con calma. Seguro que las cosas vuelven a su cause poco a poco. Un segundo, te voy a cerrar la ventana. Todos cuentan la misma historia, misma apariencia. Tienes razón, Sara. No tiene sentido andarse con prisas. Mis neuronas sabrán buscarse la vida ya solitas. Ah, sí, Lene. Pero sí has vuelto. Samantha se aproximaba a su ligero. Con una sonrisa profidente, oreja a oreja, sale a poner los ojos en blanco, visiblemente molesta. Eh, ¿a qué debo esta bienvenida? Me he enchivado que has estado muy malita. Me tenías en vilo. Menos mal que ya estás mejor. Echarás de broma, ¿verdad? Es una broma de muy mal gusto, Samantha. Si algo me ocurriese, seguro que serías la primera en regocijarte. Samantha se lleva la mano al corazón y retrocede unos pasos, atónita con lo que he dicho. Si cree que la enfermedad me ha vuelto imbécil, se equivoca de cabo a rabo. La debo portada me contengo por piedad. Es que piedad realmente lo siento. Mira, si me hubieras dicho simplemente me contengo, te lo compro, pero por piedad es lo último que siento por ella. Desde mi llegada a mí, si eres para el Samantha me ha hecho la vida imposible. Esta tía es veneno puro. Voy a ponerla en su sitio. Lárgate, Samantha. Verte a primera hora de la mañana me dan ganas de echar la puta. Río, qué asco. Pero, ¿con qué derecho nos diriges la palabra? Me revientan las tías como tú. Ah, vale, lo he dicho. Me revientan las tías como tú. Ni siquiera comprendes lo mucho mejor que sería el mundo sin ti. Me das asco. Sigue bajar volumen para quien se haga la pregunta. ¿Y si cargas? Vale, no sabía que Sara pudiera soltar tal cantidad de improperios por esa boquita. De pronto me siento un tanto ridícula. Sara me ha dejado. Literalmente a la altura del betún. Observa a Samantha y lo que veo me deja perpleja. Samantha se lleva una mano temblorosa a la boca. Incapaz de contener las emociones. Los disques de su interior acceden uno tras otro. Vale, esto ya no... Sí, tenía antes mis dudas de que aquí estaba pasando algo y estaba confirmado. Samantha no llora. Y mucho menos delante nuestra. O sea, yo creo que antes le he dado un ataque de lo fuerte antes que llorar delante nuestra. La chica está hecha un mar de lágrimas, avasallada por el dolor que Sara acaba de infringirle. Trato de tranquilizarla, hago leña del árbol caído. Mira, ya mamé tonta, pero... Entre que esto se nota que no es real y que Samantha está llorando de... No me siento... ¿Cómo decirlo? No siento empatía hacia una persona que me ha hecho tanto mal. Samantha ha recibido su merecido. Ni más ni menos. Lleva siendo hora de que a alguien le cantase las cuarenta. A ver si de esta aprende. Pues la culpa la tienes tú y nadie más que tú, Samantha. ¿Dónde las darlas tomo? Sara ha dado un clavo. Das asco. Ahora me siento que me estoy pasando un poquillo, pero... Yo no, me ha hecho la vida un poco imposible. No entiendo por qué me tienes tanta inquina. Solo he venido a preguntarte si estabas mejor. Pero son así y has malinterpretado mis intenciones. ¿Has comido algo que te ha sentado mal? Me invado una insoportable sensación de culpa. No sé por qué, pero no disfruto viendo a Samantha en ese estado tan lamentable. Muy al contrario, me siento fatal por ella. Al final, Samantha decide batirse en retirada y desaparece como alma que lleva al diablo. Sara se echa a reír a carcajadas, pero yo no comparto tanto jubilo. Lo que es peor, me parece una conducta deplorable. Sara, por favor. ¿Qué? ¿No te parece gracioso? La reina de las beach se marcha con el rabo entre las piernas. Me cuesta una barbaridad reconocer a mi amiga Sara. Tiene algo distinto que me da un poco de grima. Es como si tuviera adelante a una desconocida. Sara me tiene confundida. Sara me ha decepcionado. La verdad es que me tiene un poquito, que no es la típica Sara. Ella normalmente estaría más retraída. Sara amplía unas palabras muy crueles. De esas que pueden empujar a un alma sensible al suicidio. Me sorprende que mi amiga no lo entienda. ¿Durante mi enfermedad ocurrió algo con Samantha que desconozco? ¿No? ¿Por qué? Lanzó un suspiro. No vale la pena darle más vueltas al asunto. Sara no está muy por la labor de reconocer sus errores. Mucho menos admitir lo despreciable nacido. Oye, tengo que ponerte al día de los últimos cotillos del campus. Hay novedades muy jugosas. ¿Como cuáles? Te vas a quedar de piedra. Loan y yo somos pregata. Ya está decidido. Esto no es real. O sea... Eso sí que se lleva la palma. Estás de coña. No, estamos enamorados hasta las francas. Ya, yo soy rubia. Pero creía que a ti te traían las... Bueno, tú ya me entiendes. ¿Eh? ¿De qué hablas? ¿Es una broma? Tiene que haber algún error. Sara me está tomando el pelo. No puede ser verdad. Loan es un creído. No puede salir con él. Sara, maldita. Sí. Ah, maldita la gracia que me hace esa broma. No puede ser la novia de Loan. Ese tío es un picaflor y lo sabes. ¿Estás loca? En serio, ¿qué has desayunado? Loan es un pedazo de pan y me es fiel. Tú alégrate por mí y punto. No, madre mía. Lo que faltaba. Necesito sentarme antes de que me dé un telele. Vamos a ese banco si no te importa. Sale, me agarra del brazo y me arrastra hacia la entrada del edificio. No tenemos tiempo. La primera clase está a punto de empezar. Venga, ponte las pilas. Madre mía. Madre mía, pero madre mía. Menos mal que a primera hora me toca la clase de mitos y leyendas. Pálsamo para el corazón. Sin embargo, no logro mantenerme concentrada. Divago y en mi cabeza revivo una y otra vez los recientes acontecimientos. El mundo se ha vuelto loco. No hay otra explicación posible. Sara se inclina hacia mí para que nadie la oiga. ¡Ese es contra! ¡Qué susto me ha dado! ¿Estás bien, Sirene? Si te pierdes, dímelo y te presto los apuntes. No, gracias. Es inútil. A ver, es que tampoco quiero darlo por perdido, pero... You know. Gracias por el ofrecimiento, pero me las apañaré. Reconozcámoslo. Los apuntes de Sara nos servirán para que vea las cosas con más claridad. Es una sensación de que si no es desconocida ni propia vida. Desconocida no sé, pero desde luego algo está pasando. Hoy empezamos con un tema nuevo. Objetos mágicos en las distintas culturas. Tengo un buen mazo que te cae. Entonces me pregunto si me ha dado la cuentilla para hacer más acá. Y... Quiero recordar que yo me tocando. ¿Perdona? No sé, no es... Vuelvo a tocar un pacote. No sé, no sé. Si me ha dado la bondad. No sé si me ha dado la cuenta. Sí me ha dado la cuenta. ¿Qué es un señor se han dado la cuenta de laonta? Yo me ha dado la cuenta de mi cañan. Yo me ha dado la cuenta de la misma. Yo me he dado la cuenta de la misma. Yo me he dado la cuenta de la misma. ¿Sara se ha vuelto bipolar? Me entran las dudas A ver, yo diría que me entran las dudas porque aquí está pasando algo, o sea, es demasiado evidente No quiero juzgarla, pero Sara se merecía un buen corte Me alegro de que el Dr. George la oyese La personalidad de Sara ha sufrido un cambio radical El resultado me deja tan perpleja que tengo la sensación de tratar con una persona totalmente distinta ¿Qué le ha sucedido a la radiente Sara que recuerdo? ¿Por qué parece tan reñida con su naturaleza bonachosa? Ah, perdón, bonachona Le estoy cambiando palabras Después de clavarme la mirada durante unos instantes El Dr. John se vuelve hacia la pizarra y escribe el título de la lección A lo largo de numerosas civilizaciones han aparecido objetos legendarios con propiedades mágicas en el subconsciente colectivo Tales objetos, frutos de la mitología universal, han permanecido arraigados en el recuerdo y han sido inmortalizados en la escritura Existen dos tipos Las reliquias familiares, herencias gloriosas que atribuimos a personajes ilustres y los objetos mágicos o encantados No sé por qué, pero esta clase me llama mucho la atención Cuanto más atiendo al profesor, más fascinada estoy Me tiene literalmente embobada Para ser más concretos, un objeto mágico ha pasado por un proceso especial Un encantamiento que le confiere sus propiedades extraordinarias Sara levanta entonces la mano y se avalancia en la silla como si fuera una cría de párvulos Después de arquear un ancezcal, el profesor decide darle la palabra Señor profesor, Dios me libre de criticarle, pero espero que sepa que no dice más que tonterías sin fundamento Vale, esta definitivamente no es Sara Tendrá morro, tiene que ser un sueño, o sea, literalmente, porque esta no es Sara Pero si a Sara le chifla esta asignatura ¿Qué mosca le ha picado? ¿Su supuesta relación con Lohan le ha podrido el cerebro o qué? El comentario de Sara provoca una aleada de carcajadas en toda la clase El profesor mantiene la compostura a pesar del revuelo que se ha montado La conducta de Sara me tiene totalmente patidifusa ¿Acaso duda de la existencia de la magia? No tiene ni pies ni cabeza Yo no afirmo ni niego nada, señorita Osborne Me limito a informar de ciertos hechos culturales Dios esté libre de formarse su propia opinión En tal caso, ¿nos puede poner algunos ejemplos de objetos encantados? Ha jugado por el tono de Sara Tengo la impresión de que le está buscando las cosquillas al profesor ¿Pero a qué juega? Sara está muy rara Sí, sí, literalmente aquí está jugando La conducta de Sara me sobrepasa Me tiene más que descolocada Casi diría que se ha puesto en plan borde Le llero suavemente de la manga y le susurro Sara, deja de interrumpir En serio, no hay quien te aguante hoy Deja que termine sin cortarle cada dos por tres No me he matriculado en la facultad para ir chorradas Para eso me he quedado viendo la tele En serio, Sara empieza a sacarme de mis casillas Irá cuando el doctor Jones le lanza una mirada asesina a Sara Tengo la extraña sensación de que ha habido la conversación que hemos mantenido entre susurros Pero sería imposible Sí, claro Debrados cruzados del profesor lanza un suspiro A la vez que aparta la vista de Sara para dirigirse a toda la clase Los objetos encantados más conocidos suelen relacionarse con el folclore de las brujas Cuchillos ceremoniales, escobas, libros de hechizos ¿Y esa magia incluye varitas mágicas? ¿O prefiere mover la naricita como Samantha de Stephen, la de embrujada? Sí, por supuesto que incluye varitas mágicas Sin embargo puede ahorrarse la referencia a series noñas, señorita Osborne Agacho la cabeza para disimular un ataque de risa El doctor Jones le ha dado un buen corte a la descarada insolencia de Sara Fin de la partida, Sara Juego, sí, partido para el doctor Jones Me ha hecho gracia El profesor no solo ha mantenido la calma ante la actitud impertinente de Sara Sino que ha sabido pagarle con la misma moneda Un poco de respeto Hay que saber cuando se pierde Sara Por fin nota que su agresividad se apacigua cuando relaja los hombros y aparta la vista Después de lanzar un sonoro suspiro Sara se retrepa en la silla enfurruñada Por toda la aula se oyen risitas contenidas y comentarios jocosos El doctor Jones golpea su mesa con los nudillos para que guardemos silencio Y nos escruta con la autoridad Luego carraspea y por fin prosigue con la clase Os explicaré ahora el curioso caso de los espejos Siempre han sido objeto de leyendas Conocidos por reflejar el pasado y el futuro Se dice que los espejos encarcelan a los espíritus Absorben las almas y sirven el portal oculto para los demonios ¿Me lo prometes? Claro que sí No le estrellan una risa sincera y contagiosa Para mi sorpresa también me ha hecho reír Justo en ese momento Nicolás llama a la puerta y entra Siento interrumpir señoritas Pero vas a llegar tarde al colegio Lori La pequeña se baja de un salto de la banqueta Y corre a los brazos de su hermano con evidente alegría Después de plantarle un beso en la mejilla Sale disparada por el pasillo Lori está muy cambiada Yo no digo nada linda Aquí ha pasado algo Necesito intercambiar impresiones con Nicola No reconozco a Lori Está tan cambiada, tan... Humana Nicola tienes un momento Me gustaría hablarte de Lori ¿Ha ocurrido algo? ¿Recuerdas algo más de tus delirios febriles? Ahora que lo pienso Mis recelos se basan en la confusa comparación De dos versiones de Lori Quizás me esté precipitando De momento tengo la sensación De estar redescubriendo mi vida Resulta de lo más extraño He de ser paciente si quiero resolver este misterio Y para empezar por el principio Volvamos a la facultad Siento un arrebato de nostalgia Al divisar de nuevo el edificio de la universidad Tengo la impresión de que llevo siglos sin asistir a clase En mi sueño que resultaba tan realista No podía llevar la vida de universitaria Que yo quería por culpa de Víctor Aún conservo ese recuerdo amargo Aunque todo parece indicar Que se trataba de un delirio de mi subconsciente De pronto alguien me agarra por el hombro con firmeza Me sobresalto y me giro bruscamente Me encuentro cara a cara con Sara Que ríe sin parar Para partirse de risa Qué infantil no iré Le voy a dar esta Hola Silene Me alegro de volver a verte al pie del cañón Parece... Ah vale Para ser tan temprano Has demostrado buenos reflejos Hola Sara Perdona Pero más brillado en sí misma da Lo de retomar las clases Me tiene un pelín nerviosa Tú dirás bien Sobre... Vale Tú dirás sobre ruedas Ya verás Yo te ayudaré a sacar buenas notas Cuenta conmigo Gracias Sara Sobre todo porque me siento súper perdida Desde que he recobrado el conocimiento Todo parece tan distante Bueno, tan distinto Yo aquí cambiando palabras ¿En qué sentido? Le confieso mis inquietudes Me doy mis palabras Por un momento voy a medir las palabras En realidad no sé cómo explicarlo Tengo la sensación de que mis recuerdos están distorsionados Ah... ¿A qué te refieres? Digamos que mezclo ciertos acontecimientos Y que he olvidado unos cuantos detalles Básicamente es como si el cerebro me fuese marcha atrás Bueno, has estado... Pero que muy enferma Puede que tu cuerpo necesite tiempo para recuperarse del todo Te aconsejo que te lo tomes con calma Seguro que las cosas vuelven a su cause poco a poco Atención y te voy a cerrar la ventana Todos cuentan la misma historia En apariencia Tienes razón Sara No tiene sentido andarse con prisas Mis neuronas sabrán buscarse la vida ya solitas Ah, Sirene Pero si has vuelto Samantha se aproximaba a su ligero Con una sonrisa profidente de oreja a oreja Sara pone los ojos en blanco Visiblemente molesta Eh... ¿A qué debo esta bienvenida? Me he enchivado que has estado muy malita Me tenías en vilo Menos mal que ya estás mejor Echarás de broma, ¿verdad? Es una broma de muy mal gusto, Samantha Si algo me ocurriese Seguro que serías la primera en regocijarte Samantha se lleva la mano al corazón Y retrocede unos pasos Atónita con lo que he dicho Si cree que la enfermedad me ha vuelto imbécil Se equivoca de cabo a rabo Me debo cortada Me contengo por Pida Es que Pida realmente lo siento Mira, si me hubieras dicho simplemente me contengo Te lo compro Pero por Pida Es lo último que siento por ella Desde mi llegada a Mister Espel Samantha me ha hecho la vida imposible Esta tía es veneno puro Voy a ponerla en su sitio Lárgate, Samantha Vete a primera hora de la mañana Me dan ganas de echar la puta Digo, qué asco Pero, ¿con qué derecho nos diriges la palabra? Me revientan las tías como tú A ver, lo he dicho Me revientan las tías como tú Ni siquiera comprendes lo mucho mejor Que sería el mundo sin ti Me das asco Sigue bajar volumen Para quien se haga la pregunta ¿Si cargas? Vale No sabía que Sara pudiera soltar Tal cantidad de improperios Por esa boquita De pronto me siento un tanto ridícula Sara me ha dejado Literalmente a la altura del betún Observa a Samantha Y lo que veo me deja perpleja Samantha se lleva una mano Terminosa a la boca Incapaz de contener las emociones Los disques de su interior Ceden uno tras otro Vale, esto ya no Si, tenía antes mis dudas De que aquí estaba pasando algo Y estaba confirmado Samantha no llora Y mucho menos delante nuestra O sea, yo creo que antes Le he dado un ataque De lo fuerte Antes que llorar delante nuestra La chica está hecha Un mar de lágrimas Amasallada por el dolor Que Sara acaba de infringirle Trato de tranquilizarla Hago leña del árbol caído Mira Llámame tonta Pero Entre que esto se nota Que no es real Y que Samantha está llorando No me siento ¿Cómo decirlo? No siento empatía Hacia una persona Que me ha hecho tanto mal Samantha ha recibido Su merecido Ni más ni menos Lleva siendo hora De que alguien le cantase Las cuarenta A ver si de esta aprende Pues la culpa la tienes tú Y nadie más que tú Samantha ¿Dónde las darlas toman? Sara ha dado en el clavo Das asco Ahora me siento Que me estoy pasando un poquillo Pero yo no Me ha hecho la vida un poco imposible No entiendo por qué me tienes Tanta inquina Solo he venido a preguntarte Si estabas mejor Pero no si Has mal interpretado Mis intenciones ¿Has comido algo Que te ha sentado mal? Me invado Una insoportable Sensación de culpa No sé por qué Pero no disfruto Viendo a Samantha En ese estado Tan lamentable Muy al contrario Me siento fatal Por ella Al final Samantha Decide batirse En retirada Y desaparece Como alma Que lleva al diablo Sara se echa A reír a carcajadas Pero yo no comparto Tanto jubilo Lo que es peor Me parece Una conducta Deplorable Sara Por favor ¿Qué? ¿No te parece gracioso? La reina de las De las bitch Se marcha con el rabo Entre las piernas Me cuesta una barbaridad Reconocer a mi amiga Sara Tiene algo distinto Que me da un poco de grima Es como si tuviera Adelante a una desconocida Sara me tiene confundida Sara me ha decepcionado La verdad es que me tiene un poquito Que no es la típica Sara Ya normalmente Estaría más retraída Sara amplía unas palabras Muy crueles De esas que pueden Empujar a un alma Sensible al suicidio Me sorprende Que mi amiga No lo entienda ¿Durante mi enfermedad Ocurrió algo Con Samantha Que desconozco? ¿No? ¿Por qué? Lanzó un suspiro No vale la pena Darle más vueltas Al asunto Sara no está muy Por la labor De reconocer sus errores Mucho menos Admitir lo despreciable Que ha sido Oye Tengo que ponerte Al día De los últimos cotillos Del campus Hay novedades Muy jugosas ¿Como cuáles? Te vas a quedar De piedra No Y yo somos Pero ya está Decidío Esto no es real O sea Eso sí que se lleva La palma Estás de coña No Estamos enamorados Hasta las francas Ya Yo soy rubia Pero creía que Si te traían las Bueno Tú ya me entiendes ¿Eh? ¿De qué hablas? ¿Es una broma? Tiene que haber Algún error Sara me está tomando El pelo No puede ser verdad Logan es un creído No puede salir con él Sara maldita Sí Maldita la gracia Que me hace Esa broma No puede ser La novia de Logan Ese tío es un picaflor Y lo sabes ¿Estás loca? En serio Que has desayunado Logan es un pedazo De pan Y me es fiel Tú alégrate por mí Punto Madre mía Lo que faltaba Necesito sentarme Antes de que me dé un telele Vamos a ese banco Si no te importa Sara me agarra del brazo Y me arrastra Hacia la entrada Del edificio No tenemos tiempo La primera clase Está a punto de empezar Venga Ponte las pilas Madre mía Madre mía Pero madre mía Menos mal que a primera hora Me toca la clase De mitos y leyendas Pálsamo para el corazón Sin embargo No logro Mantenerme concentrada Divago Y en mi cabeza Revivo Una y otra Ve los recientes acontecimientos El mundo se ha vuelto loco No hay otra explicación posible Sara se inclina hacia mí Para que nadie la oiga Esa es contra Qué susto me ha dado No me miréis así ¿No veis que algo no cuadra? Parece que estemos en otro mundo Sara es una borde De mucho cuidado Que sale con el creído de Lujan A Samantha la tratan Como un felpudo Y Lori es Un encanto de niña Pero sobre todo Desde cuando le chifla La comida De la cafetería A una bruja Y a un par de vampiros Todos me miran Como si tuvieran monos En la cara Luego Sara y Peter Están visiblemente Conmocionados Y consternados Con mis palabras Primero brujas Ahora vampiros Creo que esta chica Está en delirad Empiezo a preocuparme De verdad Hombre Tanto como delirad Me parece que Silene Se ha precipitado Al retomar las clases Está claro Que sufre Los efectos secundarios De la medicación Salvo que experimente Las ecuelas De las altas fiebres Los mato con la mirada Deja de hablar Como si yo no estuviera aquí No lo soporto El problema No si yo Sino vosotros Silene Cálmate Tranquila Que todo saldrá bien Hay que tener paciencia Lo decís yo ahora Madre del amor hervoso Ey eso es mío Pero desde cuando Eres tan sensato Y razonable Tú no eres El Drogo que conozco Drogo puso la mano Encima de la mía Pero la retiro al instante Como si el contacto De su piel Me quemase Su gesto Pasa de la preocupación Al desánimo Voy mucho más allá Tienen que entenderlo A ver Vamos a ir un poquito Más allá A ver qué pasa Aunque la expresión De Drogo Me apena un poco No me queda más remedio Tienen que comprender Que hay un problema Igual están hechizados Llevarla a la casa Para que se acueste Parece que empeora Por momentos Sí Será lo mejor Puede que Nicolás Sepa qué hacer Que me encerréis En la casa No es la solución Tenemos que hallar El modo De liberaros Del hechizo Para que todo Vuelva a la normalidad Hastiadas Ahora me lanzo Una mirada de enfado Que la magia No existe Sirene Ni hagas la realidad He leído Que se trata De un mecanismo De defensa Causado por la psicosis Psicosis Esa cosa de Víctor Madre mía Tú eres la descendiente De una central linaje De brujas Tu abuela Cassandra Es la matriarca De la sangre De Misty de Esper Ala Bestia Abra cadabra Pata de cabra Cuidado que te echo mal de ojo Me ha hecho gracia Vale Tú lo has querido Voy a la desesperada Pero no me dejes otra alternativa Te voy a demostrar Que la magia existe No sé por qué Pero creo que me voy a dar Como un paro en toda la cara Madre mía Sara se cruza de brajo Sara se cruza de brazos En un gesto desafiante Según parece Me ha tomado la palabra Perfecto ¿Qué estampida llevas allá? Bueno, estampaza Mejor dicho Te vas a llevar Los hermanos Bartoli Nos miran en silencio Un tanto incómodos Cierro los ojos Y me concentro En despertar mis poderes Buceo en las profundidades De mi mente En busca de ese resplandor familiar Esa brisa Que he identificado Como fuente principal De mis poderes Exploro las tinieblas De mi interior Y me abro Con toda la intensidad Que puedo Pero no siento Ni la más ligera brisa Ni un suave calor Nada Diría que mis poderes Se han desconectado Y no puedo establecer Contacto con ellos Me parece increíble Pero yo Mis poderes Están Estamos esperando Madre mía Sara esboza Una sonrisa sarcástica Y Peter Le da otro mordisco A la brochita de verduras A la vez Que le hace un guiño Cómplice Tan solo Drogo Se mantiene impasible Madre mía La que se ha liado Ya no tengo poderes Estoy un poco desentrenada Aquí ha pasado algo ¿Han desaparecido Mis poderes? No me lo puedo creer Pero si forman Parte de mi ser No sé qué ocurre No siento nada Es como si Mis poderes Me hubieran abandonado ¿Por qué no reconoces Que no tienes Ningún poder Mágico y punto Sara Hasta que la reconozca Un médico de verdad Dejala tranquila Si trastornamos Sus creencias Demasiado pronto Podría volverse loca No Si encima Ahora soy la loca Alucino ¿Pero qué ocurre? ¿Dónde demonios están? Mis amigos me oyen Pero no me escuchan Es como hablar con la pared Están convencidos De que estoy fatal De la azotea ¿Cuándo se ha ido del garete Toda mi existencia? Respiro Respiro Siento y me comunico Pero soy la mera Espectadora De mi propia vida Qué pesadilla Comprendo entonces Lo que pasa Es una causa perdida Jamás los convenceré De que el mundo Está al revés ¿Cómo van a apreciar Las diferencias Cuando sus personalidades Están tan alteradas? Me rindo Bueno Eso de rindirse tampoco Tranquila Te llevo a casa Me levanto demasiado deprisa Y las pernas Me flaquean Antes de que los músculos O brazos de drogo Me agarren por la cintura Para evitar que me caiga Lo empujo De manera Instintiva Perdón ¿Puedo andar sola? Desorientada e impotente Salgo corriendo De la cafetería Voy a mi pesar Me alivia Que drogo No pueda recurrir A sus habilidades vampíricas Para darme alcance Camino con la cabeza gacha Deambulando Sin rumbo Por las calles Mientras me alejo Cada vez más Del campus universitario Me asaltan las dudas Como diría el filósofo Solo que sé Que no sé nada Tengo la sensación De que las neuronas Se me están sobrecalentando ¿Qué debería hacer? ¿Qué pudo hacer? No sé ¿Qué pudo hacer? Desconozco Si hay una solución O si por el contrario Me ha embarcado En una misión imposible Perdón ¿Por dónde busco? ¿En qué dirección? ¿Cómo voy a identificar La raíz del problema? Ni siquiera sé Por dónde empezar Me siento abrumada Con los acontecimientos He de tranquilizarme Me paro en seco En la acera Y cierro los ojos Sin nadie que me observe Ni me juzgue Puede que obtenga Mejores resultados No pierdo nada Por intentarlo Me concentro en mis adentros Con la intención De hacerlo bien Esta vez En lugar de buscar En lo más profundo Trato de dejarme llevar Ya estoy alerta Ante el más mínimo efecto Una onda Una chispa Una vibración Descorro unos minutos Antes de que me dé por vencida Ah, vale Me dé por vencida Con un suspiro de impotencia Abre los ojos Y afuera Hace un pisadón en el suelo Unas amargas lágrimas Me queman los ojos Al tiempo que tiemblo de rabia Tengo ganas de gritar Tengo que reprimirme A ver, ¿qué ha pasado acá? Nada No me quedan poderes Un grupo de mujeres Se detienen a mi lado Y me observa Como si fuese Un animal salvaje Me cruzo de brazos Y orgullosa Levanto la barbilla ¿Qué? ¿No habéis visto A nadie cabreado? ¿No os hartáis De meter las narices Donde no os llaman? Me siento tan Mediocre Tengo la espantosa Sensación de que Me falta algo Mis poderes Forman parte De mi intrisenca De mí Y sin ellos Estoy indefensa Y amargo dolor Antes de llegar A Mr. Spell Ignoraba que tuviese poderes Pero ahora comprendo Lo importante que me resulta Esto está muy alto Todo esto me duele Tanto en las entrañas Que mi instinto Me dice que no puedo Hacer Haberlo soñado Si puede tratarse De los efectos Esperen Esperen Que me estoy liando Es que estoy al mismo tiempo Pensando en bajar el volumen Y no leo Entonces Lo siento Todo esto me duele Tanto en las entrañas El instinto Me dice que no puedo Haberlo soñado Ni puede tratarse De los efectos Secundarios De la medicación También es que La falta de comas No Mis poderes Eran auténticos Y conocía Brujas y vampiros Pero entonces De la noche A la mañana Me han arrebatado Mi vida ¿Por qué? De buenas a primeras Una pelota roja Sale rodando De la acera Y se queda En medio de la calle De la nada Aparece una niña Corriendo Un coche Dobla la esquina A toda velocidad Los neumáticos Che rían Ay no La niña Cuando quiero darme cuenta Mi cuerpo Se lanza Por voluntad propia El tiempo Parece extenderse Hasta el infinito Una extraña sensación Me atenaza la garganta Lo reconozco Al instante Es miedo Comprendo entonces Que estoy en peligro Supero el miedo Hay una vida en peligro Superamos el miedo Tengo que salvarla He de racionar Cruzo la calle Toda prisa Hasta donde está La pequeña Con la muda esperanza De llegar Antes que el coche Me pesan los pies Y las piernas Parecen de goma El corazón Me late desbocado Y el pánico Me se adueña de mí El resto del mundo Desaparece Salgo por la niña La pelota roja Me vienen a la mente Un puñado de ideas Espantosas A cada paso Que doy Me temo lo peor ¿Llegará tiempo? ¿Seré capaz de salvarla? Es lleno Te lo corro El riesgo Venga Si se puede salvar La niña Se salva Pese a mis buenas Intenciones Mucho me temo Que no soy capaz De arriesgar la vida Por salvar a una desconocida ¿Cómo que no? Me falla el valor Mi instinto De supervivencia Me obliga a reflexionar Pese a la imperiosa Necesidad de actuar No estoy dispuesta A sacrificar la vida Después de lo que me parece Una eternidad Logro llegar A la altura De la pequeña Que nerviosa Agarra con fuerza La pelota Caigo de rocillas Y la empuelvo Entre mis brazos Su objeño corazón Late como si fuese A salirsele del pecho Con mano temblurosa Le acaricio el pelo Para tranquilizarla Al tiempo Que le susurro El oído No pasa nada Ya verás Muy pronto Habrá terminado todo Y no sentirás nada Y ojo Si te da tiempo A llegar corriendo Abrazarle Y hablarle El coche ¿Dónde está metido? Porque eso ya Saber este día Hace un buen rato Vamos Que le da tiempo A salir ahí No sé Me cuesta errores Pronunciar esas palabras No me reconozco La voz Que parece incorpórea En ese preciso instante Comprendo lo que digo Ya estoy resignada El trágico final Se me muestra Con una claridad Aterradora Y espeluznante Me siento presa De una pasividad Culpable Peligrosa El de Dracero A ver Tú espabila A pesar de que Todo miseria En él A mover las piernas Y los pies No sucede nada Una traicionada Parálisis Me atenaza al cuerpo El coche Casi se encuentra A nuestra altura Reduciendo Inasorablemente La distancia Que nos separa Percibo el ruido Del motor Cual rugido asesino El automóvil Sigue avanzando Como un jabalí Salvaje Que arremete Toda velocidad Contra nosotras Sin visos De parar El conductor Me da las largas Los faros Me ciegan Pero soy incapaz De moverme Centro mi atención En la niña A la pequeña Le tiemblan los hombros Oigo que lloriquea Le coque de cada suyo Me encoge el corazón Su angustia Me parte el alma Me invade la emoción Reprimo mis sentimientos ¿Qué pasa si eres de aquí? Las lágrimas Me inundan los ojos Y me cortan la respiración Qué fragilidad Qué pureza Y tanta enocecia En esta niña La pequeña deposita Instintivamente Toda su confianza En mí Cuando deseo Ser digna De tal muestra De fe Pero me veo incapaz Mis emociones Mi sensación De impotencia Y mi ira Se mezclan En un extraño Batiburrillo Me avergüenza De mi pasividad Me alejo cada vez más De la realidad Justo al tiempo Que me dispongo A aceptar Mi funesta suerte El violento sonido De un classo Me saca de mi letargo Una chispa de esperanza Se enciende en mi interior De pronto Me percato del opio No puedo permitir Que me sucedan las cosas Sin mostrar resistencia Trato de erguirme Apoyando la palma De la mano En el asfalto Tiemblo como una hoja Sin fuerzas Pero sigo adelante Trato de erguirme Apoyando Eso ya lo leí Pensaba que le había dado Sin querer Madre mía A despise No me gana nadie No tengo otra lección Si quiero que sobrevivamos He de coger las riendas Es cuestión de vida o muerte No puedo dudar Planto los pies en el suelo Y me dispongo A adquirirme por completo Sostengo la pequeña En brazos Me siento responsable de ella La niña se aferra Con firmeza Al jersey de mi uniforme Con sus diminutas manos Como si de un salvavidas Se tratase La niña me da fuerza Su gesto me internece Vamos a darle a este La pequeña no dice nada Tan solo se pega a mí La sensación de ser de utilidad Para otra persona De serle vital En este preciso instante Me alegra el alma Una energía renovada Me recorre el cuerpo Y me colma de fuerza Y determinación Esta es sin duda alguna La más cautivadora De las motivaciones Salvar la vida De una niña Y tengo la impresión De que si la salvo A ella También me salvará A mí misma Ya has reflexionado bastante Va siendo hora De pasar a la acción El coche No se atropellará De un momento a otro No, no El coche debería haberte atropellado Hace años Lo que pasa es que No sé qué pasa aquí Que va a tortugar el coche O sea Te da tiempo Hasta darle vueltas alrededor Que menos que hacer Todo lo posible Para salvar a la niña Está claro que no puedo Recurrir a mis poderes De modo que de buscar Una solución por mí misma Antes de descubrir Que la bruja Era una universitaria Normal y corriente Con mis limitaciones Y mis debilidades Y sin embargo Se podía confiar en mí Como persona La desesperación Me transmite La energía necesaria Para ordenarle a mi cuerpo Que sea parte De la trayectoria del coche Mis pasos resultan lentos Y los latidos Que me retumban En los oídos ¿Qué puedo hacer? De prisa Vamos Venga A ver ¿Qué podemos hacer? Echa en falta La magia Ojalá Ojalá Hago observarse Mis poderes Un grito Me sobresalta Me vuelvo Instintivamente Hacia el coche Ahí viene Demasiado rápido Demasiado cerca Demasiado imparable Me viene El recuerdo De la imagen De mis padres Me arrepiento De tantas cosas Tengo la sensación De que mi vida Está inconclusa Un arrebato De tristeza Me forma Un nudo En la garganta Quiero vivir En ese preciso momento Mi conciencia Me abandona Como si fuera Una fuerza exterior Tirase de ella Mis ideas Se disipan Mi mente Se desvanece Una autoridad Desconocida Me ordena Que regrese A donde todo empezó A donde está Mi verdadero sitio Una trampa Hace toda la llamada Me resisto Con cautela A ver Que pasa aquí Libro una lucha Interna Pero si tan Es ausa Que no puedo Resistirme La voz Se torna Más imperiosa Más apremiante Serene Vuelve Ok Me incorporo Como un resorte Con el corazón En la boca Eche un vistazo A mi alrededor Presa del pánico Estoy en mi habitación De la villa Cassandra Se encuentra a mi lado ¿Estaba dormida? ¿Ha sido un sueño? Imposible Parecía tan real Sí, sí O sea Entre comillas Real Le dan por darle Pero no sé por qué Porque era imposible Jamás había vivido Un sueño Con tanta intensidad He sentido mucho Tanto física Como emocionalmente Todo era tan natural Tan realista Sí, es esto Las personas ¿Qué Ha pasado? Toso Tengo la boca Pastosa Y la voz seca La anciana Me ofrece un vaso De agua A la vez Que me observa Con gestos serios A ver si lo adivinas ¿Ha sido un sueño? ¿Una ver munición? No ¿Y de las buenas No te parece? Dirijo la mirada Hacia el espejo Que hay enfrente De la cama El recuerdo Del fogonazo De luz Me golpea De repente Trago saliva Mientras intento Recomponer Todas las piezas Del puzzle Sí, básicamente Recuerdo la palabra De Sebastián Los espejos También sirven De canal psíquico Para enviar Un hechizo A otra persona Ha aprovechado El espejo De mi cuarto Para enviarme Un hechizo ¿A que sí? ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Así es Pero me sorprende Que lo hayas descubierto He tomado muchas precauciones Al parecerte Subestimado En sus labios Se dibujan A media sonrisa Que no llega A iluminarle Los ojos No es orgullo Lo que detecto En su mirada Sino un pragmatismo Tangible Te he chitado Porque tenía que hacerlo Se trataba De una especie De prueba Caray ¿Y ha quedado Satisfecha Con los resultados? Porque no sé Si es usted consciente Pero las he pasado Canutas Tranquila Que las emociones Residuales Relacionadas Con mi encantamiento No tardarán En desvanecerse En cuanto a los resultados Me has dejado No nada ¿A qué se refiere? He acentuado Tu lado pesimista Para manipular Parte de tu personalidad Y sacar lo mejor de ti Estaba súper deprimida En plan psicodrama Casi parecía La druta No me sale Era para hablar O sea Llevo tanto tiempo Que aunque yo Haga mis mini paradas Porque es una grabación Se me sigue Trapando la lengua O sea Algún día Dejaré de que eso ocurra No sé cuándo Pero algún día Plan psicodrama Sí Como la ruta Peter Sabía que estaba En una realidad artificial Pero no podía liberarme No sirvió de nada Pero ¿Por qué? O sea Yo quiero saber Por qué la anciana Me ha hecho esto No entiendo Qué gana Con todo esto Hasta tengo La extraña sensación De que me ha engañado Para mantenerme Impresionada En su sortilegio ¿Y qué pretendía Con tal ejercicio? Me tiene desconcertada Quería que entendieses Algo crucial En cuanto lo has comprendido El hechizo Se ha roto Y te has despertado En silencio Refresiona Sobre las palabras De Cassandra Revivo los acontecimientos Como si fuese En una película Trato de tomar Cierta distancia Mis poderes Forman parte de mí Pero no me definen El matriarca Siente con una sonrisa En ese preciso instante Comprendo que sus actos Han sido desinteresados Y que tan solo Pretendía ayudarme O podría haber avisado Me alegro de que entiendas Qué es lo más importante Antes de nada Eres persona Y luego bruja Será lo mismo Cuando te conviertas En vampira Entiendo Pero ¿Por qué has dedicado Tanto tiempo En enseñarme esa lección? Cuando te transformes En vampira Puede que pierdas La perspectiva Tal vez sientas Que ya no sabes Quién eres Y caigas presa Del pánico Espero que la experiencia Podría haberme avisado Podría haberme avisado Aunque las intenciones De Cassandra Osborne Parecían oscuras En un principio Ahora sí que Actuaba por mi bien Nunca me brinda Una ayuda directa Sino que adopte En distintos caminos Con todo Me agrada saber Que verá por mí Cassandra Osborne Cree en mí Lo cual me reconforta El alma Pero no lo olvides Aunque la magia Puede marcar La diferencia No es más que una herramienta Su uso depende Exclusivamente de ti La siento con gesto sombrío Y asimilar La lección Y trataré De tenerla en cuenta Sirene Hay algo Que me tiene intrigada ¿Qué ha sucedido En esa realidad alternativa? Un poquito de todo ¿A qué se refiere? ¿Acaso usted No lo ha observado todo? De día de saberlo Controlaba todo el conjuro Salvo por un detalle El profesor Jones Fue obra de tu subconsciente Anda Mira por dónde Creo que intentaba Advertirte De que estabas Prisionera De un hechizo de espejo Pero no entiendo Por qué Básicamente Porque Es el perro guardia No hombre Porque usaría Mi cerebro En la imagen De mi profesor Como salvaguardia Seguro que haría Que había un modo Más sencillo No necesariamente Que en un entorno Donde rigiese Cierta lógica Cualquier anomalía Habría sido eliminada De manera automática La mente Hay un modo Indirecto De liberarte De las garras Del hechizo Buscó una imagen Que ya existía Y la utilizó ¿De verdad Fue obra De mi subconsciente? ¿Y si hubo Una intervención Exterior Que nada Tiene que ver Con el hechizo? Imposible Soy Cassandra La matriarca De la asamblea De Mr. Spell No hay nadie Tan poderoso Como John Kilómetros A la Redonda ¿Qué tú te cree? Nunca se sabe Nunca digas Nunca Mejor dicho Por poderosa Que seas Cassandra Osborne Algún día Puede toparse Con alguien Más fuerte Y más habilidoso Víctor Es una buena Prueba De ello No sé Puede que Alguien Aprovecha El hechizo Con la intención De usarlo De puente Para llegar Hasta mí Puede que Si alguien Quisiera asegurarse De que yo Escapaba Relativamente Ilesa Todo lo anterior Me ha dejado Muy pensativa Y tengo la corazonada De que las respuestas Tardarán en llegar Madre mía Tras mi conversación Con Cassandra Me quedé un rato A solas En mi habitación Soñando despierta Necesitaba Paluar La situación Las emociones Residuales Del hechizo Se desvanecieron Mi vivencia En el mundo Alternativo Parece un mero Baile de máscaras Una mascarada Onírica En la que asistí Con un disfraz Y una máscara De mentira Y en la que Experimenté Sensaciones de mentira Qué extraño Un universo ficticio Un poquito extraño Puede ser Te hablaré algún tiempo En asimilar De esa asistencia He hecho un vistazo Por la ventana Desde la ventana Perdón Desde la cama Empiezo a oscurecer El día Toca su fin Me he pasado Varias horas En el mundo Alternativo Luego he conversado Con Cassandra Y finalmente He estado un tiempo Reflexionando Cuando he querido Darme cuenta Se ha echado La noche encima Sin prisa Me levanto De la cama Y me estiro Como una gata De pronto Siento la necesidad De darme un baño caliente Me sentarás De maravilla En camino Mis pasos A la bañera De cobre Me siento En el borde Curvo Y abro El grifo De agua caliente Y se le dio Un toque Más relajante Aún Vamos a hacerte Perfumados Con sal de baño La verdad Que yo soy muy fan De las salas de baño Así que Salas de baño Vierta unos cristales Salinos En la bañera Y el agua Se tornó enseguida De un hermoso color Rosáceo A la vez Que produce Un agradable aroma De rosas Conocidas Por sus virtudes Constituyentes Y relajantes Pero sobre todo Por sus propiedades Afrodisíacas Sin duda He acertado Con las sales De rosas A ver Si me ayudan A ponerme a tono Me sonrojo De solo pensarlo Me muero de ganas De volver a ver Al verdadero drogo Y no a ese Imaginario osito De peluche Del hechizo De Casandra Y ya traumatizada Me desnudo Y me deslizo Sensualmente En el paraíso acuático Me acomodo Al tiempo Que lanzo Un suspiro De placer Ojalá pudiese Detener el tiempo Mi aventura Mi aventura En el mundo alternativo Del espejo Me ha ayudado A ponerme En perspectiva Mi vida Y el destino Que me guarda Soy consciente De que tengo La mala costumbre De concentrarme En el lado oscuro De las cosas De ver el vaso Medio vacío Y de aprender A ser más fuerte Mentalmente Por mi bien Para derrotar A Víctor Por mi bien Básicamente Resulta vital Que me fortalezca Psicológicamente Necesito Voluntad De acero Para sobrevivir Si quiero sobrevivir A los desafíos Que me esperan Y por encima De todas las cosas Lo quiero Por mi bien Para sobrevivir Y garantizarme Un futuro Me lo merezco Y lucharé Hasta la muerte Para conseguirlo Tengo que creer En mí Y mis dones Por difícil Que resulta A veces No debo mostrarme Dubuitativa Jamás Hasta ahora Mi futuro Me tenía sin cuidado Ahora comprendo Que debo olvidarme De los sueños De mi infancia Muchas cosas Cambiarán En cuanto me transforme En vampira Si me hago la idea Gestionaré mejor Ese cambio de naturaleza Aunque siga siendo Silen y quiera Ser otra persona Jamás volveré A ser la misma Pero dispondré De toda la eternidad Sigo convencida Que he tomado La decisión correcta Cierro los ojos Y me relajo Con los vapores Del baño En mi mente Se suceden Imágenes De mi feliz infancia De mis padres Abro los ojos Y me incorporo Como un resorte Al tiempo Que salpico Agua en el suelo Mamá Papá Habían apoyado Mi decisión Me gustaría pensar Que sí No sé yo Mis padres Siempre confiaron En mí Estoy segura De que me habían Dado el visto bueno Sobre todo Porque la decisión Correcta No cabe duda De que habrían Preferido Que me convirtiese En vampira Y que estuviese A salvo A que siguiese Siendo human Y que muriese A manos De un cruel Y sanguinario Original Estoy plenamente Convencida De que Estén Donde estén Vengan por mí Y apoyan Mi decisión Lanzo un suspiro Y una lágrima Se desliza Por mi mejilla Los echo De menos Cuanto deseo Que mis padres Siguieran En este mundo Tengo mucho Que contarles Hoy más que nunca Mi pesa su ausencia Apoyo la espalda En la pañera Una vez más Y me sumerjo Lentamente En el agua Perfumada Solo tengo La cabeza afuera Y los cabellos Frotan en la superficie Me siento bien Mientras más Me relajo Bueno Mientras me relajo Un apagado dolor Se me encoge En el pecho En mi interior Pero tengo una necesidad Casi visceral Quiero ver a Drogo Necesito verlo Paso varios minutos Lavándome Tengo una especie Al mimo Tengo una especie Al mimo Con mi cabello Y mi piel Quiero que estén Suaves Sedosos Perfectos Ahora solo me obsesiona Una cosa Que él me encuentre Deseable Que se rinda Mis encantos Venga Que se rinda No hace gracia Quiero que a Drogo Se le caiga Literalmente La baba Que me encuentre Irresistible Que sucumban Que sucumban Mis encantos Quiero apreciar Como cambian Los matices De su mirada Conforme le embarguen Distintas emociones Quiero compartir La magia De esta noche El amor Y grabarla En mi corazón Y en mi cabeza Para toda la eternidad Cuando quedo satisfecha Con la suavidad De la piel Me salgo De la bañera Y cojo Una toalla Y me seco El cuerpo Me dirijo Colpero en un moño Que me deja La nuca Al descubierto Me falta algo Ahora busco Entre mis escasas Pertenecias Y encuentro Esa cajita Que había tenido La precaución De empaquetar Antes de abandonar La casa De los Bartoli Me invado Una oleada De emoción Y imágenes Familiares Con mano temblorosa Abro el pequeño estuche Y admiro El colgante De mi madre Lo reservaba Para una ocasión Especial Y esta noche Lo merece Me abro El chorcollar Por detrás Del cuello Observo Mi reflejo En el espejo Emocionada Acaricio el colgante Con la llama De los dedos Escribo un nuevo capítulo Me siento confiada Es que un poquito De ambas Venga confiada Se trata De un nuevo comienzo Y haré todo lo posible Por forjarme Un hermoso futuro Una nueva vida Se abre ante mí Cada día Me enfrentaré A multitud De dificultades Pero no flaquearé Haré todo lo posible Por mantener el rumbo Fijo Cierro los ojos Y me concentro En la respiración Para apaciguar El caótico Latido De mi corazón Todo saldrá bien Todo saldrá bien Esta noche Será perfecta Buena Lo voy a dejar aquí Así que bueno Espero que os haya gustado Un besito muy fuerte Nos vemos en el siguiente Que va a ser lunes I'm so sorry No sorry Hasta el lunes Básicamente Pues bueno Hasta